Buenos días, buenas tardes. Gracias, doctor Castelo, gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí. Un segundo que comparto la pantalla. Para mí es un verdadero honor porque realmente Controversias fue el primer congreso al que fui de R1, con lo que estar hoy aquí hablando y trabajando codo con codo con el doctor Castelo, pues realmente me hace muchísima ilusión. Bien, hablaremos sobre el dolor pélvico crónico e intentaremos darle una visión un poco general y acabaremos con tres casos clínicos que ejemplifican un poco lo que podemos encontrarnos en la consulta. ¿Qué es el dolor? Empezaremos con la definición que da la JASP. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño físico real o potencial o que es vivida como tal. El dolor es subjetivo, el dolor puede aparecer sin daño tesular y el dolor es un estado psicológico en sí. Es decir, solo con esta definición ya podemos intuir que estaremos delante de un problema complejo ya que estamos hablando de emociones, estamos hablando de subjetividad, estamos hablando que puede ser que no vemos ningún daño tisular y por lo tanto no habrá nada en las pruebas de imagen, pero el paciente se nos queja y vemos que el paciente sufre pero nosotros no le encontramos nada objetivo. Importante, la diferencia entre nocicepción y dolor. La nocicepción es el proceso neuronal para la codificación de este estímulo y el dolor es cómo yo reacciono a este estímulo y mi reacción variará en función del día, en función de mi estado emocional, en función de cómo sea yo con lo que realmente la respuesta del dolor será muy dispar. Importante, diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es bueno, el dolor agudo es súbito, es intenso, es localizado, es una amenaza. Yo sé exactamente dónde me duele y sé la importancia que tiene. Normalmente en el dolor agudo hay una relación directa entre el grado de daño y el grado de dolor que yo tengo. Entonces yo llevo a cabo respuestas adaptativas y normales en este sistema nervioso que me van a salvar de este dolor y van a hacer que solucione esta amenaza que está sufriendo mi cuerpo. En cuanto al diagnóstico diferencial del dolor pélvico agudo no entraremos. Sabemos, bueno, que hay muchos diagnósticos diferenciales pero lo importante es que es potencialmente grave para el paciente y por lo tanto hay que correr. Tenemos que establecer un diagnóstico rápido y un tratamiento precoz. En cambio, el dolor pélvico crónico, el dolor crónico en general, es un dolor de más de seis meses de duración con lo que en principio la vida del paciente no estará en juego. ¿Y qué significa el dolor crónico? Cuando hablamos de dolor no nos viene a la cabeza que realmente es una patología muy, muy prevalente a nivel mundial. Uno de cada cinco habitantes en países occidentales tiene dolor crónico. Es el problema que genera más gasto a nivel de salud en estos países, mucho más que el cáncer, la diabetes. Estamos hablando de un problema que genera muchos costos directos a nivel médico pero también indirectos porque la gente no puede ir a trabajar. ¿Y por qué? Porque es un problema de muy difícil manejo, de muy difícil tratamiento y diagnóstico. Se ha establecido que más o menos un 60% de los pacientes que tienen dolor crónico después de un año de recibir tratamiento siguen con dolor. Por lo tanto no estamos ante una entidad fácil de tratar. ¿Y qué pasa si vemos el dolor pero más desde una perspectiva de dolor pélvico? Pues se ha establecido que más o menos un 3,8% de las mujeres en edad entre 15 y 73 años tienen dolor crónico. Supone un 10% del motivo por el cual las pacientes consultan a los ginecólogos. Es un motivo de cirugía en un elevado porcentaje también. Y como vemos el costo directo es de 880 millones de dólares al año en Estados Unidos pero el costo indirecto es de más de 2 billones de dólares. Con lo que realmente estamos ante una patología nada desdeñable. El diagnóstico diferencial del dolor pélvico crónico es infinito casi. La pelvis es una estructura muy pequeñita en la que se juntan múltiples estructuras de múltiples órganos diferentes y sistemas. Desde ginecología, urología, el tracto gastrointestinal, un montón de nervios, un montón de músculos con lo que esto nos va a dificultar cuando el paciente se nos queje de dolor en esa zona. ¿Y cuál es la visión tradicional? Nosotros tenemos muy integrado el dolor agudo, ¿no? Más dolor, más lesión. Entonces, de manera inconsciente, lo extrapolamos al dolor crónico. Entonces, si nos viene, por ejemplo, una paciente con una endometriosis y tiene mucho dolor pensaremos que tiene un gran nódulo, ¿no? Porque tiene mucho dolor. Aquí tenemos tres casos. Una endometriosis superficial, unos endometriomas y una endometriosis profunda. ¿Quién tiene más dolor? Pues la profunda, ¿no? Es lo que nos llevaría a pensar el pensamiento tradicional. Pues sabemos que no. En endometriosis está ampliamente publicado que no hay relación entre la localización de los implantes y la seguridad del dolor. Sí que es verdad que la endometriosis profunda duele, pero no tiene por qué doler más que una paciente que tiene un endometrioma. No está correlacionado con el grado de dolor. Y, por ejemplo, los endometriomas, que es lo típico, que es muy fácil de diagnosticar en la consulta, no deberían doler. No está establecida su relación directa con la dismenorrea. Por lo tanto, si vemos que un paciente tiene, solo le vemos un endometriome, si tiene una dismenorrea de 10, pues debemos sospechar que detrás no haya una profunda. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanta disparidad? ¿Por qué vemos tanta disociación clínico-radiológica, sobre todo en los pacientes con dolor crónico? Pues porque realmente el dolor crónico es una mala adaptación del sistema nervioso. Los pacientes con dolor crónico tienen dos enfermedades. La enfermedad que les provocó el dolor y el dolor en sí. Este es un esquema de un poco el concepto de sensibilización central. No sé si lo habrán escuchado. Nosotros tenemos un elemento nociceptivo inicial a nivel periférico, como puede ser, por ejemplo, un nódulo de endometriosis. Este nódulo lo que va a hacer es activar unos nociceptores periféricos y ellos mismos, este nociceptor, cuando se activa, libera y favorece la liberación a nivel local de moléculas proinflamatorias que lo que van a hacer es mantenerlo activo. Entonces, este nociceptor va a mandar un bombardeo de estímulos aferentes a nivel de la médula espinal. En condiciones normales, cuando la lesión disminuye o la lesión se cura, esta hiperactivación de este sistema nervioso periférico debería volver a la normalidad, volver a estar en estado silente. Pero en estos pacientes vemos, como no, que este sistema nervioso periférico sigue activado, con lo que persiste este estímulo de bombardeo a nivel del sistema nervioso central que él también se sensibiliza. Entonces, vemos como todo el sistema es hipersensible y son pacientes en los que veremos fenómenos de alodinia, de hiperalgesia, tienen todo el sistema somatosensorial alterado. Hay tres campos de cronificación del dolor, unos a nivel periférico, en los que veremos esta hiperalgesia primaria, estos nociceptores que no vuelven al estado silente, sino que siguen activos. Vemos una sensibilización a nivel central, a nivel de la médula espinal, que también se vuelve más sensible y sigue mandando estos estímulos de bombardeo constante a nivel del córtex. Y vemos como a nivel del córtex también hay una reorganización de este córtex y se potencian las áreas que se dedican a la modulación, a la integración del dolor. Por lo tanto, son pacientes que tienen todo el sistema somatosensorial alterado. Y esto, a nivel clínico, ¿en qué se traduce? Porque esto estamos hablando de neurofisiología. Son pacientes que les vemos una hiperalgesia, es decir, tienen una respuesta amplificada a un estímulo doloroso. Por ejemplo, una paciente con una dismenorrea de base que está sensibilizada tendrá una dismenorrea muchísimo más elevada. Es un estímulo que debe doler, pero les duele de manera exagerada. Vemos también fenómenos de alodinia, es decir, tienen dolor a estímulos que no deberían ser dolorosos, como por ejemplo un tracto vaginal. También tienen fenómenos del receptive field expansion, es decir, que al final el dolor se acaba como difuminando. Y al principio quizás solo les dolió el útero, pero ahora les duele pues toda la pelvis, les duele la vejiga, les duele el recto, por fenómenos también de hiperalgesia visceral. Por lo tanto, realmente en el dolor crónico lo que vemos es que todo el sistema está alterado, la neurona mensajera es más excitable, el sistema está excesivamente sensible y a la larga lo que veremos es que ya los pacientes tienen dolor incluso sin estímulo. Por lo tanto, el dolor crónico realmente no sirve para nada y es una patología en el mismo. Por eso es bastante frecuente encontrar en pacientes con dolor crónico que tienen otros síndromes dolorosos añadidos, por ejemplo una migraña, un colon irritable, una fibromialgia, una vulvodinia. ¿Por qué? Porque lo que está enfermo, que es lo que les digo siempre a los pacientes en la consulta, es la red de trenes, tienen mala tocha y la red de trenes, por lo tanto pues tendrán un poco el dolor distribuido por todo el cuerpo. Y así es como nos llegan los pacientes a la consulta, nos llegan gritando del dolor con un millón de pruebas y que nadie les encuentra nada y siguen mal. Y yo creo que la clave en el dolor crónico es volver a la raíz de la medicina, volver a Hipócrates y escuchar a los pacientes. Es clave la anamnesis, la anamnesis y la exploración física, pero para mí sobre todo la anamnesis. Y muy importante la cronología y la historia de este dolor, porque si el paciente ya está sensibilizado y ya está como un poco todo en llamas, si somos capaces de ver dónde empezó el dolor, por ejemplo, pues yo empecé, ahora me duele toda la pelis, pero yo empecé con la de pequeñita, tenía unas reglas muy dolorosas. Pues seguramente la pista estará a nivel del útero, no con una eventual, por ejemplo, endometriosis. Por lo tanto, pues saber cuándo empezó, cómo empezó, en qué circunstancias empezó. Por ejemplo, pues justo me separé de mi marido y empecé con mucho dolor. Pues bueno, aquí hay una pista que habría que explorar. La relación con la micción, con la deposición, cómo evoluciona el dolor a lo largo del día, si hay factores que lo agravan o factores que lo mejoran. Muy importante también, pues cirugías previas. Por ejemplo, en endometriosis estamos muy acostumbrados a ver pacientes que las han operado 5 o 6 veces. Esto, como veremos a continuación, es importante. La relación con el, por ejemplo, con un parto. Muchos dolores posparto van ligados, por ejemplo, a una mala vivencia de ese parto. Pues también explorar a este nivel. Muy importante también el cribaje de depresión-abuso. Cuando pacientes con antecedentes de abusos sexuales sabemos que la tasa de dolor pélvico se cuatriplica. Son temas delicados, pero si intuimos que ahí puede haber algo en su pasado que, bueno, sufrí esta mala experiencia, si no solucionamos un poco el shock postraumático que tienen, será muy complicado de tratar ese dolor. ¿Qué tratamientos han recibido? ¿Qué tratamiento actual lleva? Esto es muy típico, ¿no? La han infiltrado 20 veces. Pues yo también la voy a infiltrar, porque yo soy mejor que los demás. Pues quizá no, ¿no? No hace falta tampoco someter a los pacientes a tratamientos que ya han realizado y que no han funcionado y que muchas veces lo que hacemos es perpetuar todavía más esta agresión y someterlos a más tratamientos que no son efectivos. La exploración física también. Yo siempre les digo, no hay que ver el paciente. Yo soy urólogo y el paciente que tengo es una vejiga con patas o yo soy ginecóloga y solo veo un útero y un ovario. Los pacientes somos un todo y hay que mirar desde la columna vertebral cómo caminan una simetría en la cadera puede generar tensiones a nivel muscular y provocar un dolor o pues explorar toda la musculatura. Evidentemente una exploración abdominal típica o una exploración pélvica típica pero la musculatura, esto es importantísimo. Muchas veces los pacientes tienen como contracturas, ¿no? Entre comillas, es lo que llamamos un síndrome miofascial que es como un trigger point a nivel de un músculo. Muchas veces va asociado a una hipertonía pero a veces no. Es simplemente pues una hiperirritabilidad de ese músculo, es decir, una lodinia, ¿no? Se ha descrito casi en el 35% de los dolores pélvicos. A veces es la causa, ¿vale? Un síndrome miofascial aislado y otras veces es la consecuencia de una sensibilización central. Hay sensibilización pélvica, esto lo vemos mucho en pacientes con endometriosis que no tienen todo tan sensible que luego la hipertonía y el dolor muscular es importantísimo. Hay que tratar este dolor a nivel muscular porque si no, nuestra cirugía no tendrá unos buenos resultados. En cuanto a las exploraciones complementarias, realmente el dolor crónico no sirven para nada porque ya no hay una lesión que tratar pero sí que son importantísimas para descartar la organicidad. Tengo que descartar que no haya, por ejemplo, una malla mal colocada o una endometriosis detrás con lo que siempre necesitamos, como el otro día me dijo una compañera, entonces ecografías legales totalmente, pero las necesitamos, ¿no? Necesitamos ver que ahí no hay nada. ¿Y cómo lo abordamos? Pues un poco tradicionalmente la visión del paciente era como una visión muy individual, ¿no? Pues eso, el útero con patas, la vejiga con patas y el cerebro por otro lado y por lo tanto había una desconexión total entre mente y cuerpo e incluso entre sistemas entre sí y esto hemos visto que no sirve para nada, que realmente somos un todo y por lo tanto hay que realizar un abordaje multidisciplinar porque en el fondo, como hemos visto al principio, el dolor es una experiencia sensorial y emocional, con lo que si no lo tratamos de una manera global, los resultados no serán buenos. Entonces tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar todos juntos y cada uno aportar nuestro granito de arena. Un poco el esquema es el 4P-PAC que se llama, para empezar, Pain Education. Si ya nosotros como médicos relacionamos el dolor con algo grave, pensemos en un paciente, un paciente que lleva seis años con dolor y nadie le encuentra nada, lo primero que él piensa es que se está muriendo y que no damos con ello, ¿no? Entonces explicarle, pues que muchas veces el dolor crónico no va asociado a nada grave detrás, nada que ponga en riesgo su vida, que es un síntoma y solo con esto él ya baja el nivel de ansiedad y, por ejemplo, ya gestionará mejor ese dolor. También hay que dar fármacos, la fisioterapia muy importante y la psicoterapia, como veremos a continuación. Los fármacos, hablamos de fármacos antiperalgésicos, ya no hay una alteración a nivel periférico, por lo tanto tenemos que dar fármacos que modulen esta hipersensibilización, como los antidepresivos tricíclicos, la duloxetina o incluso los gabapentinoides. La psicoterapia, grado de recomendación A, sabemos que los pensamientos, las emociones y el dolor son eventos neuronales que se procesan en la misma zona del cerebro. Por lo tanto, sí, y también hay muchísimos estudios que dicen que la tristeza, la ansiedad, la culpa se relaciona con tener más hiperalgesia, menor tolerancia al dolor. Incluso hay un estudio que dice que pacientes que entran en quirófano con catastrofismo y con emociones negativas hasta cicatrizan peor, a nivel ya que lo vemos, que la cicatriz tarda más en cerrarse. Con lo que es súper importante trabajar esta parte emocional del paciente, porque en el fondo lo que estamos haciendo es potenciar el sistema ya inhibitorio que tenemos nosotros de base para inhibir este dolor. La fisioterapia también, muchas veces son pacientes que hasta tienen kinesofobia, tienen hasta miedo a moverse del dolor que les genera. Tenemos que volver a hacer un poco como de videofeedback, que ellos reconozcan otra vez su cuerpo, se den cuenta que eso no tiene por qué doler, tratar todos los síndromes miofasciales que podamos ver y hacer como un refuerzo positivo. Muchas veces en casos de síndrome miofascial también lo que hacemos es infiltrar para hacer como un reset, hacer que el cerebro deje de recibir un estímulo de esa zona y un poco lo deje de hacer caso y en la sensibilización al cabo del tiempo baje. Entonces entraremos un poco en tres casos clínicos que he preparado, que son un poco casos clínicos que podemos encontrar en la consulta. Uno de ellos es una mujer, no sé si voy muy mal de tiempo, bueno, Camil, cuando vaya mal de tiempo me risas. Es una paciente de 25 años, una chica joven. Cinco minutos. Cinco minutos, uy. Bueno, pues una chica joven que viene a la consulta con, bueno, pues que ha tenido cándidas de repetición y desde hace, tenía una pareja estable, perfecta y desde hace unos meses pues tiene una disparión aurificial. Todos los cultivos son negativos, todas las exploraciones negativas, lo único que vemos es una, como un dolor a nivel de la palpación del vestíbulo vulvar, una alodinia a ese nivel. Entonces, ¿qué es la vulvodinia? La vulvodinia es un inconfort vulvar crónico de tipo quemazón, es decir, es un dolor neuropático. No hay una lesión aparente detrás, ni hay una enfermedad neurológica. Muchas veces lo vemos en eso, un estímulo nocivo persistente, por ejemplo, pues una infección de unas cándidas, lo que hace es como de trigger, lo que hace es descompensar este sistema del dolor y luego, aunque la infección se cure, pues el dolor persiste. Realmente lo del tratamiento es complejo porque no sabemos por qué pasa. Es bastante frecuente en chicas jóvenes y muchas veces lo que hacemos es tratamientos locales con anestésicos para intentar eso, pues disminuir un poco el estímulo aferente hacia la médula espinal. Antidepresivos como la metriptilina es el único que se ha demostrado que funciona. Muy importante una fisioterapia porque detrás siempre tienen un síndromio facial asociado y como nos decía antes la doctora Anglés, también muy importante una psicoterapia y una terapia sexual. Eventualmente también se puede realizar una vestibulectomía aunque, bueno, los resultados realmente son bastante dispares. El segundo caso lo pasaré porque me sabe súper mal pero no tenemos tiempo y creo que es más interesante el tercer caso que es una paciente de 40 años con tres cirugías por endometriosis que nos consulta actualmente de baja laboral y nos consulta pues por toda esta sintomatología, ¿no? Un dolor hipogástrico muy importante disuria, teresmo vesical, un estreñimiento, una disparina profunda y orificial, no puede mantener relaciones, tiene migrañas. Cuando la exploramos pues vemos una alodinia generalizada en la palpación de toda la pelvis, dolor a la palpación del hueso, del pubis, dolor a la palpación de la musculatura, del útero, de la vejiga. En cambio, la ecografía y la resonancia pues bueno, lo que vemos es un poco de fibrosis y poco más. ¿Qué ha pasado con esta mujer? Pues realmente lo que ha pasado es una sensibilización central muy importante. Si volvemos un poco es esto, ¿no? Estas pacientes como tan pasadas de vuelta es una paciente que lleva pues seguramente desde los 12 años con una dismenorrea invalidante cada mes. Si encima le añadimos tres cirugías previas pues ya con una depresión no puede mantener relaciones con su pareja. Encima no puede tener hijos porque tiene una esterilidad. Pues ya tiene como todos los ejes alterados y lo que vemos es que hay que tratar este dolor desde una perspectiva mucho más global y no solo como una endometriosis aislada. Y para terminar pues que realmente el dolor pélvico crónico induce modificaciones biológicas, sociales, laborales y de la esfera sexual muy importante en las pacientes. Sabemos que este dolor se asocia a modificaciones de la estructura y del funcionamiento del sistema nervioso y precisamente estas modificaciones lo que pueden hacer es aumentar el dolor y hacer que esas pacientes sufran otros dolores crónicos como por ejemplo una fibromialgia. Es muy importante el diagnóstico de tratamiento precoz. Sabemos que el factor más importante para un dolor crónico es un dolor agudo maltratado. Por lo tanto una paciente que se nos queja de dismenorrea empecemos con anticonceptivas y luego ya veremos qué le pasa. Pero saquémosle el dolor. Por ejemplo un dolor posquirúrgico no tendremos a un paciente sin analgesia no nos lo planteamos pues tampoco nos lo planteemos en un paciente que se queja de dismenorrea. Y bueno tenemos que cambiar el concepto de dolor debido solo a una causa orgánica observable ya que muchas veces pues lo que tienen alterado es todo este sistema somatosensorial a nivel global y por lo tanto es importante trabajar en equipo trabajar en unidades multidisciplinares y enfocar el dolor desde todas sus perspectivas posibles. Muchas gracias.